Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento. Soy Tania La Santa, mentora de emprendedoras e investigadora científica y estoy deseando adentrarme contigo en la liberación de tu luminiscencia. Lo haremos a través de reflexiones, de entrevistas y de mucha inspiración para que enciendas tu luz interior y brilles en tu talento, tu emprendimiento y tu desarrollo profesional. Pues aquí estamos, un episodio más, porque como te adelantaba en el anterior, el podcast no acaba, no para por final de temporada, sino que a partir de ahora es un continuo donde seguiremos teniendo nuestra cita quincenal. Aquí escuchando historias de mujeres que están haciendo caminos impresionantes, que son una fuente de inspiración para ti, para este estudio que estamos haciendo a través de este podcast de la luminiscencia y de los puntos de inflexión que detonan nuevas luminiscencias y porque también es un espacio que me permite hablar contigo de esta manera tan directa, contarte novedades, contarte todo aquello que va surgiendo y que me apetece compartir contigo. Hoy tenemos a una mujer que para mí es muy especial, la conozco desde hace muchísimos años y además este año he tenido la oportunidad de trabajar con ella dentro de mi mentoría individual a un diario y esto me ha permitido conocerla a un nivel de profundidad que, bueno, pues que siento que su historia merece ese espacio especial aquí en este episodio y que vas a disfrutarla muchísimo. Como sabes, a un diario es ese espacio donde yo trabajo contigo codo con codo cada día, donde me tienes a tu lado en tus decisiones de negocio, en tu etapa de crecimiento, en estos nuevos retos hacia donde tú quieres llevarlo. Podemos trabajar juntas también en mentoría grupal a través de mi Mastermind Mastercell. Te invito a que me escribas porque ya sabes que para mí esa es la vía más directa para que nos conozcamos, para entender cómo puede ayudarte y si es el momento adecuado para hacerlo. Yo estoy aquí disponible para ti para que hablemos cuando lo necesites. Puedes contactarme, ya sabes que a través de mi correo, hola arroba taniarasanta.com o puedes hacerlo por Instagram o incluso por Telegram. Todas las vías que quieras son bienvenidas cualquiera de estas tres. Te dejo con el episodio porque tengo muchísimas ganas de que conozcas a Virginia y que me cuentes. Te invito a que me escribas y me cuentes qué te ha parecido su historia y a dónde te ha llevado. Te mando un beso enorme. Virginia Moy es una mujer luminiscente, directora creativa y copywriter de la agencia La Indies y profesora de escritura creativa. Esta mujer es un bombón relleno de sensibilidad, creatividad y sentido del humor. Virginia, bienvenida. Estamos deseando adentrarnos en tu luminiscencia. Bueno, menuda intro. Muchísimas gracias. Estoy en shock. Gracias. Bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Ha sido este año cuando siento que he tenido el privilegio de conocerte en profundidad. Trabajamos juntas hace un par de meses, ya no sé cuánto ha sido, un mes quizás, que el tiempo pasa volando. Y conocerte a través de este espacio de mentoría individual que hemos hecho juntas me ha permitido ver una nueva dimensión de ti, que no conocía, por mucho que tú eres una gran comunicadora en redes. De todo esto vamos a hablar hoy. Y yo sentía que este espacio del podcast debía un poco esa honra a tu historia. Y para mí es un honor que estés aquí hoy. Eres una mujer con una sensibilidad extraordinaria y además con el arte de verbalizarla. ¿De dónde viene ese amor por las palabras, por la escritura? Si te remontas en tu historia, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, muchas gracias por estas palabras. Te lo agradezco un montón. La verdad es que desde que trabajé contigo, luego ya hablaremos si quieres, pero ha habido un cambio en mí. Me has removido muchísimo. ¿De dónde viene? Yo soy una persona que a lo mejor tiene un cuerpo no normativo. Soy muy grandota. Cuando era pequeña me costaba conectar con las personas porque aparentaba muchísima más edad de la que tenía en realidad. Y me di cuenta que escribiendo sí que podía conectar con las personas. Igual una profesora me tenía un poco de manía, pero yo le escribía una carta o hacía algo en el examen a nivel creativo o a nivel escritura y eso me permitía llegar a la gente de otro lugar. Luego descubrí que a través de las palabras también podía evitarme según qué castigos en casa o podía conseguir que mi madre se emocionara cuando leía una felicitación mía por su cumpleaños. Entonces poco a poco fui creciendo sabiendo el gran poder que podían tener las palabras y que me permitía que la gente me viera de verdad sin fijarse únicamente en una fachada que a lo mejor pues yo hoy en día que ya soy adulta pues llevo tatus, tengo una imagen como muy marcada, a veces incluso un poco agresiva. Entonces tengo que utilizar otras armas para poder conectar de verdad. O sea que desde pequeña digamos que eras muy consciente de la importancia de agradar o de gustar o de ser aceptada por quien tenías enfrente. Yo creo que ese ha sido como mi talón de Aquiles de toda la vida, ha sido el tener esa necesidad de agradar constantemente y de que la gente no se quede simplemente con lo que ve sino que me escuchen y que entiendan realmente qué quiero transmitir. Y es un poco un arma de doble fila porque el querer agradar constantemente también te lleva a que a veces te pierdes en aquello que desea el otro ver de ti en lugar de dejarte ser. A veces ya no sabes quién eres, si estás haciendo esto para seguir gustando o si lo haces porque sí. Y realmente hoy en día con tanto like, Instagram, las redes sociales, los adolescentes, realmente es un mundo en el que la cultura del agradar está más aún a la orden del día. Claro, a todo esto sí hay un otro componente que tiene mucha importancia en tu historia y es la creatividad. Tú eres una mente muy creativa en un sistema que está hecho para el triunfo de las personas que tienen éxito en la lógica, la matemática, los exámenes tradicionales. ¿Cómo ha sido todo esto? Pues lo he llevado muy mal porque de adolescente empecé en el instituto. Yo estaba acostumbrada a ir a un colegio chiquitito y yo creo que me habían aprobado por quién era, por lo que te estaba contando, por esa conexión con las profesoras. Pero luego llegas al instituto, que eso es la selva amazónica, y para mí fue un palo. Yo hice la ESO en el colegio, luego hice el bachiller en el instituto y fui un fracaso escolar total. O sea, me follaba de clase, es verdad que yo no ponía de mi parte, pero tampoco creo que el sistema estuviera hecho para gente que a lo mejor tiene otro tipo de capacidad o otro tipo de talento que no tiene que ver con una constancia, sino que tiene que ver con otras cosas. Entonces, repetí primero de bachiller, me expulsaron, volví a repetir, me lloraron en internado. Y lo que me gustaría extraer de esta conversación contigo también es dar tranquilidad, sobre todo a todas las madres y padres que quizás nos están escuchando, que creen que tener un título, un papel en la pared te convierte en alguien cuando no tiene nada que ver y yo he podido al final tener éxito, si se puede llamar éxito, luego si quieres hablamos de lo que se considera éxito, pero sin necesidad de estudiar una carrera. Yo no tengo una carrera, yo no pude sacarme bachiller porque fue como horrible, quise abandonar los estudios. A los 17 empecé a trabajar en una radio porque no sabían qué hacer conmigo, mis padres me dijeron, bueno, era una nini, ni estudia ni trabaja. Y me metí en una radio como por probar, hacía cafés, no hacía mucho más y al final me quedé. Luego me ficharon en una radio autonómica y descubrí que no es necesario estudiar para hacer lo que uno quiere. Y siempre me ha quedado como la espinita de no haber estudiado y hace relativamente poco me saqué las pruebas de acceso para mayores de 25 y estoy estudiando, entre comillas, a mi ritmo comunicación, pero como por desquitarme. Pero realmente yo sé que es un papel, pero es un poco como el capote que le mando a Virginia adolescente, pues mira, al final lo estás haciendo, ¿no? Pero eso no significa nada y a veces tengo que ponerme en este papel conmigo misma porque mis hijos ya están empezando también a, pues, que ya están en el instituto, veo que la historia se repite y la Virginia madre dice, estudia, estudia, que si no, ¿qué vas a hacer? Pero la realidad es que puedes hacer lo que quieras, en realidad no necesitas estudiar, estudiad, ¿no? Pero estudiad lo que os llene. O sea, es increíble lo que estás contando. Que además tenemos como tanta confianza que me estoy como dejando llevar un montón sin pensar demasiado en lo que digo. Es que ahí es donde está el valor en la naturalidad y, bueno, ya vale de impostura. Tú hablas mucho en redes sociales y siento que es como, tú tienes una capacidad de viralizar tus mensajes, que eso por mucha escuela de comunicación a la que uno vaya, donde le digan, para crear un mensaje viral necesitas estos tres ingredientes. Pues mire, usted puede saberse la teoría, pero luego si el rellenito no está, no nos sirve de nada. Si el rellenito está, déjese usted de teoría que se llega al mismo lugar, ¿no? Entonces, qué importante es también tu historia, no solo para ti, sino para los hijos que te han elegido ahora a ti como madre. Porque, bueno, yo así lo siento. Y cómo también tu historia abre camino a otras personas que han hecho un camino diferente porque el sistema no estaba hecho para ellos, ¿no? Entonces, es una lucha doble. Si ya de por sí a uno le cuesta encontrar su camino en un sistema, cuando encima el sistema no está hecho para ti, encontrar tu propio camino. Bueno, cuando te cuestionas y desde fuera, siento que es muy complejo y que todas las personas que eso es reflejo de cómo puedes encontrar tu sitio, aunque ese sitio te haya costado pelearlo el doble, bueno, es muy necesario historias como esta. Es curioso cómo la radio aparece ahí, ¿no? Según nos has contado, como, bueno, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde la llevamos? Pues, aquí mismo. Y es una continuidad de tu amor por las palabras, ¿no? Que pasa de la vía escrita a la vía oral. Claro, y además con un componente añadido que era que en la radio no me veían. Entonces, yo podría haber ido a la tele porque había la tele autonómica también, pero la casualidad hizo que fuera a la radio. Entonces, yo con 17 años tuve que cubrir una sustitución de un programa de verano. Y venían a enviarme, o sea, venían mujeres a verme, me mandaban flores, a decir, me estás alegrando el verano, porque eran como muy fans. Y claro, luego me veían en persona y decían, ostras, no te imaginaba, la voz tiene eso mágico también, que hace que puedas llegar desde otro lugar, ¿no? Al final se trata de conectar y quieras o no quieras, al final somos humanos y tenemos como muchísimos prejuicios que ya de por sí nos da, pues una imagen. Prejuicios o te haces una idea determinada. Escuché el podcast con Silvia Foss y claro, es un poco eso, ¿no? De decir, ¿qué soy realmente? Y la voz, las palabras, un libro, tiene ese magnetismo de conectar desde otro lugar, que tú te imagines a esa persona. Entonces, eso fue como, fue la perfección para mí poder trabajar ahí. Y entonces, en ese momento en que parece que los ingredientes se empiezan a, bueno, a hacer una receta ahí donde tú te sientes cómoda, llega la maternidad, tú eres madre de tres, y esto es un revulsivo para ti. ¿Cómo ha sido este nuevo ingrediente, este nuevo punto de infección? Además, quería ser mamá muy joven, entonces yo me quedé embarazada con 22 años, era una niña, yo veo fotos ahora y digo, Dios mío, o sea, pero lo hice y la verdad es que pedí una excedencia para cuidar al peque mientras yo trabajaba en la radio y cuando decidí reincorporarme, mi lugar no estaba ya, no existía, entonces tuve que buscarme la vida. Como en ese momento se me abrió como un universo con la maternidad, monté un negocio relacionado con la crianza, con la crianza natural, que me había despertado algo en mí también, pero me di cuenta de que yo en realidad de lo que disfrutaba en el negocio era de Instagram, de escribir, de llevar el Instagram, de hacer fotos, entonces poco a poco intenté explotar eso, dejé el negocio, empecé a ayudar a otras compañeras emprendedoras a escribir sus textos para redes, para sus páginas web, sin tener muy claro lo que estaba haciendo tampoco. Y luego fui a Extraordinaria, vi una charla de Maider Tomasena sobre copy, que fue la primera copy que yo conocí, y ahí me enamoré y dije, ostras, es que lo que a mí me gusta hacer tiene un nombre y existe, es copywriting, y entonces a partir de ahí empecé a investigar, a indagar, a perfeccionar, a pulir, y es lo que hago. Luego ya llegó la agencia, fue todo poquito a poco, pero... Claro, esto es un resumen de cuántos años. Claro, esto es un resumen de siete años. Claro, o sea, yo recuerdo, yo tengo, me enviaste un producto de esa época de la marca, donde además era hecho con telas de tu tierra, porque ponías en valor el producto local, o sea, que es una etapa creo que muy importante, no tanto por adónde fuera el negocio en sí, sino que fue la escuela de negocios, donde tú aprendiste como que era emprender, las distintas áreas de un negocio, en cuáles disfruto más. Siento que la base de comunidad que tú creaste ahí es lo que luego te has llevado allá donde has ido en tus siguientes proyectos, o sea, que fue una escuela muy importante. Hay gente que a veces apunta un máster para que le enseñen la teoría, y hay gente que dice, bueno, lo aprendo sobre la práctica, que yo creo que es el ejemplo de tu vida. No es que sea un camino correcto o incorrecto, a veces lo de la titulitis, bueno, pues si somos cirujanos, obviamente, pues habrá que pasar unos exámenes y un control, pero lo que tú has hecho está fundamentado en la práctica de la vida, y eso es lo que te avala. Y todo esto, que a veces es que importante es poderle dar un nombre a lo que hacemos, de, ah, es que lo que hago es copywriting, es que esto tiene sentido, es que no soy yo sola aquí intentando justificar lo que hago, ¿no? Claro. Ver cómo hay una demanda natural de lo que tú haces, porque es tu propia comunicación, no tu título de soy experta en comunicación, lo que hace que otras personas digan, quiero que me ayudes a darle este tono a mi comunicación, porque yo de una manera natural no sé hacerlo, por mucho que yo sea la creadora de este producto, este servicio, o lo que sea, ¿no? Y desde ahí, desde a veces esa demanda externa, que es otro de los puntos de inflexión que desatan nuevas luminiscencias, es cuando nosotras ponemos en valor, ah, pues es que esto lo puedo ofrecer como un servicio y puedo vivir de ello, ¿no? Prueba de ello, tú hoy eres profesora en Doméstica de Escritura Creativa, es decir, una plataforma donde van personas que tienen un peso en lo que hacen, y me imagino que no te habrán dicho, Virginia, ¿qué titulación tienes tú para poder hacer esto? No, es Virginia, por lo que ella sabemos que sabe hacer. Sí, para mí lo de Doméstica ha sido como un caramelito, era como un sueño y me emociono, porque es verdad que estaba en mi wishlist, ¿no? De, hostia, molaría mucho ser profe de Doméstica. Y hace como mil años envié como una solicitud y la ignoraron totalmente, no sé el volumen que deben tener, y hace cosa de un año y medio me contactaron y ha sido un proceso precioso. Me ha gustado mucho ver cómo trabaja una empresa de estas características, lo tienen todo muy medido, te ayudan un montón, hay un seguimiento brutal que también a mí me interesa también para poder ofrecer a las personas que trabajan conmigo, ¿no? He copiado, entre comillas, muchos procesos internos de Doméstica que me ayudan a mí a trabajar mejor, ser más eficaz y poder participar en un curso que, además, el rodaje, que es lo divertido, fue espectacular, fue muy especial. Hoy en día ya se han apuntado mil personas al curso y para mí ha sido un regalo a esa niña adolescente que no sabía qué hacer con su vida, ¿no? Ha sido como esa validación. Esa validación externa sientes que con los años también va nutriendo como la validación interna, que es lo que más nos cuesta, yo creo, en la vida darnos, que es como reconocernos nosotras. Yo soy esta, soy así, está bien, y no necesito que nadie desde fuera me lo diga. Pero cuando llevas luchando tanto tiempo contra el sistema y sintiéndote diferente, ¿no? Eso es muy difícil. ¿Cómo se siente la Virginia de ahora en esta nueva etapa, en esta etapa que ya no es, oye, mira, si te ayudo en esto? Oye, no. Yo soy copywriter, soy profesora de escritura creativa, tengo mi propia agencia y yo me he llevado hasta aquí. Guau. Cuando lo miro así con perspectiva, pues piel de gallina, ¿no? Y es verdad que no necesito esa validación, pero yo creo que en mi caso soy como mi mejor amiga y mi peor amiga, o sea, mi mayor enemiga. Y muchas veces yo misma me autoboycoteo. De hecho, una semana antes del curso de Domestika le escribí un e-mail a mi manager, que me estuvo ayudando, es una chica de Domestika que se dedica precisamente a ayudarte y a guiarte. Le dije, creo que el curso es una mierda, lo voy a cambiar, quiero añadir este capítulo y este otro y este otro y me dijo, a ver, no, estás loca. O sea, no, no, no hay que cambiar nada, está todo perfecto. Pero sí que es, sigo teniendo dudas, sigo teniendo dudas. Gracias a procesos como con el tuyo, que me ha ayudado mucho a aprender a liderar, a poner nombre, a marcar límites, me voy ajustando sobre todo a ser quien quiero ser. Intento que esa sea como la base de cada día, el quién quiero ser, qué empresaria quiero ser, qué mujer quiero ser, qué madre quiero ser. Y en base a eso, pues, intento ir funcionando. A veces se me olvida, pero creo que es un buen, como una buena frase, ¿no? Convertirte en la persona que te gustaría ser o que te gustaría conocer. Yo creo que, primero, esa manager de Domestika estará acostumbrada a recibir mensajes como los tuyos de muchísimos otros profesores. Personas como yo que acompañamos a otras personas a, bueno, a coger perspectiva de lo que están haciendo, a atreverse a dar esos siguientes pasos que el cuerpo le pide y a veces no tenemos la claridad. Es que sabemos que es parte natural del proceso, ¿no? Y por eso estamos ahí, para sostenerlo y para, bueno, pues, acompañarte hacia lo que tú quieres crear, ¿no? Esa es la magia de no, bueno, pues, de no trabajar sola, sino de tener un equipo. Igual que tienes una gestora, tienes gente en tu equipo para entregables de la agencia, tienes una mentora con la que tú puedes reflexionar, poner perspectiva y decir, bueno, hacia aquí quiero llevar la empresa, esto es lo que me gustaría, estos son los puntos que veo que, que no tengo ni idea de cómo construirlos, esto es en lo que necesitaría ayuda a saber de cómo se está haciendo en otros negocios, pues, eso, y sostener desde ahí, ¿no? Y tú lo has visto que una empresa como Domestika, pues, tiene un equipo donde todo está rodado, las personas que tenemos en empresas más pequeñas también podemos tener y debemos tener esa ayuda, sea más puntual, sea esporádica, sea con cierta frecuencia o sea fijos en la empresa. ¿Cómo sientes que, hablabas antes, que todo este camino que tú has hecho inspira a las siguientes generaciones, como es el caso de tus hijos, a tener esos ejemplos y esos referentes que quizá tú no tuviste en su día? ¿Por referente te refieres a mí o otros referentes que puedan tener ellos? Tú eres un referente de tus hijos, aunque pienses hoy que no. Bueno, así de claro, te lo digo, ¿vale? Te lo digo. Bueno, ahora voy a decir una bomba. Bomba va. Yo creo que hace un par de meses, únicamente, que les conté a mis hijos que yo no me había sacado el bachiller. O sea, no es algo que vaya contando, no es algo que se cuente en casa, pues, ellos daban por hecho que su madre tenía el bachiller, ellos ya están terminando la ESO, el mayor, entonces le va a tocar decidir si hace bachiller o no y yo me sorprendí a mí misma diciéndole, no, no, tú vas a hacer bachiller. Y él me decía, bueno, pero es que a lo mejor quiero hacer un grado que me haga ilusión o quiero... Y yo, que no, que no, que vas a hacer... Y entonces ahí tienes que coger distancia y fue cuando tuve que confesar que mamá no tiene bachiller, que yo repetí tres veces y, claro, eso abrió una conversación a los estudios, porque en el fondo tú lo que quieres es que estudien, porque tú lo tienes ahí, escrito a fuego, pero realmente no significa nada. Entonces, pues, ahora mismo no sé si soy referente o no, pero te puedo decir que han vivido engañados hasta hace muy poquito. Bueno, o sea, yo creo que este melón en realidad nos pasa así a todos, ¿no? Vemos a nuestros padres como padres, no como la historia de persona individual que ha hecho un camino, pero ellos están viendo, o sea, ellos te han visto a ti crear esa marca de producto físico, te han visto levantar la agencia sola, te han visto levantarte las veces que ha hecho falta, y ellos ven muchas cosas. Otra cosa es que tengan la historia fragmentada, que les falte información, pero ellos han visto a una mujer hecha a sí misma. Entonces, eso mismo que han visto a ti se lo están permitiendo para ellos, ¿no? Obviamente, para ti ese camino ha sido mucho más complejo que si hubieras dicho, ah, mira, pues se ha probado y no me ha costado nada. Ah, mira, pues es la comunicación. Ah, mira, pues tal. Y encima se me da bien. Claro, ese camino hubiera sido más fácil. Entonces, inevitablemente, una parte de ti quiere que para ellos sea fácil. Y es así, es ese... Bueno, el otro día... Bueno, por una parte, también era muy duro para mí el tema de la universidad y todo esto, porque mi madre trabajaba en la universidad, en el departamento de admisión, de selectividad. Y para ella ver a sus compañeras, como ya empezaban a recibir a sus hijas examinándose, fue durillo, porque era como esa imagen que había proyectado ella sobre mí, ¿vale? Y luego, por otra parte, hace poco mi hijo mayor tuvieron que hacer un trabajo que me pareció muy interesante, que tuvieron que hacer un currículum en vídeo para trabajar en una empresa que les gustaría trabajar. Y entonces mi hijo me dijo me gustaría que lo validaras y me dijera si te gusta o no te gusta, ¿no? Y yo ahí estaba como... Además, todos me miraban, me lo pusieron y al final del trabajo era para trabajar conmigo en mi agencia. ¡Guau! Sí. Y fue como... Claro, me emocionó y todo. Fue muy bonito. Y dije, bueno, pues no está mal. Si dentro de un par de años quiere trabajar conmigo, yo estoy... Además, es igual que yo, justamente, el mayor. Es de escribir, tiene esa parte sensible, es muy parecido a mí. Y entonces fue como... ¡Qué bonito! Ha hecho un currículum, me ha hablado, hizo un vídeo muy chulo, se molestó en ir por el pueblo, paseando. Fue muy bonito. Y dije, bueno, yo te contrataría, claro. ¡Qué maravilla! Porque es ese espejo de una parte de ti que te encanta y también es ese espejo, ¿no? De otras cosas de ti que han sido duras. Entonces, bueno, la historia nunca se repite porque cada persona es única y tiene sus propios elementos y sus propios aprendizajes de vida. Y lo importante es que ven lo que ven en ti cada día, ¿no? De lo que tú has construido. Esta última etapa más reciente de la Indies, donde es una agencia de comunicación que hacéis cosas súper innovadoras, donde se palpa tu creatividad y tu dirección creativa y, bueno, que te da libertad a ser quien eres, ¿no? Eso es lo que yo siento. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es el motor para ti de liarte a hacer una cosa tan grande, de llevar equipo, de tener personas fijas en nómina, que una persona creativa pues no es lo que de manera natural le apetece, sino que yo quiero crear esto y ya está, déjame, ¿no?, de toda esta parte burocrática, técnica, de nóminas, de responsabilidades. ¿Cómo abordas esta etapa y por qué te metes en esto? Me meto en esto también como un reto personal y para saber cuál es mi techo. O sea, yo creo que, en parte, las personas creativas siempre tenemos un poco el techo económico, no podemos hacer muchas campañas porque dependemos de presupuestos y de clientes determinados pues que no pueden invertir más, pero yo creé la agencia para hacer cosas más grandes. Me encantaría hacer un anuncio para la tele, me encantaría hacer cosas muy wow. Entonces, estoy intentando ver de qué manera hacerlas con bajo presupuesto incluso para nosotras para saber hasta dónde podemos llegar porque realmente no es necesario un presupuesto pero es mucho más gustoso si tienes pasta para poder hacer realmente lo que quieras, ¿no? Y quiero saber hasta dónde puede llegar Virginia en un sentido más amplio de la palabra creatividad, ¿no? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva desde otro lugar también? Ahora pues soy más madura, más mayor y también me gusta gestionar equipo. He descubierto, me daba mucho miedo liderar, me daba mucho miedo pues dar una información determinada y que la otra persona igual se la tome mal por ese estigma que yo me pongo a mí misma de agradar, pero al final creo en la comunicación y me dedico a la comunicación y tengo que ser capaz ¿no? de transmitirle a una persona pues que a lo mejor este trabajo que has hecho estaría mejor si lo hicieras de esta manera o aprender también de ellas porque también aprendo y nada, esto es un poco, no me acuerdo de la pregunta pero... Sí, sí, es esta nueva etapa, esta nueva etapa porque ella se adonde y yo creo que además fíjate, yo siento que esta, que el tener una agencia es perfecto para ti por una razón y es que la agencia no eres tú, o sea, bebe de ti pero no eres tú entonces no es lo mismo querer, bueno, pues hablar con alguien y que entienda tus límites que decir, bueno, es que son los límites de la agencia, es hasta más fácil defenderlo porque es como, no soy yo, si yo por mi fuera haría, te permitiría todo lo que quieras, otra sesión más, otro tal, pero es que es la agencia entonces esto me lo impide, estoy atada de pies y manos, ¿no? Entonces es mucho más en tu vídeo. No eres tú. Exacto. Es la agencia, pues mira, me gusta como frase, me gusta como post esto, ¿eh? Pero sí que es verdad que la gente como que, claro, todo el mundo intenta estirar, estirar, estirar y das un dedo y te cogen el brazo, esto es así y la agencia me está permitiendo pues lo que acabas de decir, ¿no? Poder poner límites que es un poco disfrazarte porque en realidad eres tú la que responde a ese correo pero parece como que la gente te toma más en serio. Sí, sí, porque no es disfrazarte, es ponerte el gorro de CEO y hablar no por ti sino en representación de un equipo y tú sabes cuál es el marco para que ese equipo sea sostenible, funcione y pueda continuar a largo plazo. Entonces, es un ejercicio de honestidad absoluta con tus clientes, es decir, esto no puede ser por esta razón, ¿no? esa es una de las claves de trabajar el liderazgo y es un músculo que se entrena y bueno, tú además con los ingredientes que aportas de sentido del humor que siempre hace que el mensaje llegue de otra manera, de la sensibilidad, de saber cómo y cuándo elegir el momento, tienes de base unos ingredientes, vamos, maravillosos. Muchísima parte, perdona, yo creo que los clientes también agradecen ese plus de profesionalidad, ¿no? Como empecé yo gestionando redes por 80 o 100 euros al mes hace siete años, que hoy no publico, uy, ahora me envían esto, voy a publicar a lo que hacemos ahora, que tienes todo bajo control, ahora ya tenemos todo el contenido del mes siguiente preparado, todos los clientes han recibido ese email con todos los accesos, con todo lo que van o sea, es un servicio premium el que estamos dando y estoy orgullosa y lo puedo defender, así sí, lo que pasa que una Virginia que no sabe tal, que te dice que sí a todo, pues, al final, tampoco se puede, claro. Es lo que decimos, ¿no? Que tu empresa es un reflejo de tu persona, no porque tu empresa seas tú, sino porque es tu mentalidad lo que te permite llevar a tu empresa de esta manera, liderarla así, dar estos pasos y gestionarla de este modo. Muchísimas gracias por compartirte así, es un lujo para mí que estés aquí hoy, esta entrevista, este en 30 minutos cortitos, son un homenaje a ti, a tu trayectoria, a lo que representa, al camino que abre para otras personas que no lo han tenido fácil, que el sistema no tenía un hueco como tal para ellas, sino que se lo han creado y de verdad que tus hijos son muy afortunados de tenerte como referente ahí, vas a serlo para toda la vida, incluso, aunque ahora no lo veas muy claro, lo vas a ser por muchas más razones que ser simplemente su madre y es una historia que refleja eso, ¿no? Como a veces no sentir que eres lo normativo en muchos sentidos, en presencia, en rotundidad, en creatividad, en no seguir la manera lógica o los exámenes o el rendimiento y la excelencia que busca la sociedad, no seguir la formación, no tener la titulitis, no te impide llegar a encontrar tu propia fórmula del éxito en la que los ingredientes con los que llegaste a esta tierra son los que te han llevado hasta aquí, ¿no? Así que millones de gracias, cuéntanos donde pueden encontrarte a ti, a la agencia, porque sé que son múltiples sitios y que te localicen bien. Muchas gracias a ti, Tania. A mí, antes de terminar, me vas a permitir decir, además de darte las gracias por esta oportunidad, me gustaría cerrar y concluir diciendo que creo que el talento es una cosa que se entrena, que no te preocupes y que tú vayas haciendo y hagas tu camino, ¿no? Si algo se pueden quedar, las personas que nos escuchen con esto y también que el talento no sirve de nada si no se comparte, que se abran, que expliquen en redes, que sean verdad, porque al final el talento es que se queda en casa chiquitito, que solamente ves tú en el espejo, no sirve de nada, que se abran a expandirse y a compartirlo. Y nada, me pueden encontrar en Instagram, sobre todo, con el nombre Virginia Moy y la agencia es la Indies y estoy aquí para ayudaros. Muchísimas gracias. Gracias, Tania. Gracias, un placer. Si te ha gustado este episodio, te invito a seguir el podcast y si te has quedado con ganas de más, visita mi web taniaelasanta.com y suscríbete a mi newsletter para expandir tu negocio y tu carrera al liberar tu luminiscencia. Te espero en el próximo episodio.